Me siento una estrella pero todavía siento que no pego lo bueno tema en la mesa Voces que me gritan debajo del agua, la nota le sube al canto sirena Más dando la pena, engancha la UCI, la punto 40 Tenemos problemas con las religiones, porque los menores no rezan Selfie, flashback, foto, cancer, volando a Italia si lo vienen hacen airplane Cerda, cara, roja, blanca, tenemos la retro importada de Indiana Negra con firma italiana, touch y plancha, de confío de alta gama Manda sin gestos, solo con mirada, pluma por si, autógrafos se esplaman El suelo de sangre navego por gusto evitando todas las balas del beat El río es falto de la alegría, de las almas normalmente siempre juegan por mí Tengo mis perros, perros cancer, pero que los huesos te los mandan cuando hablas de mí Solo te falta la click, yo con mi bro de John King Me siento una estrella pero todavía siento que no pego lo bueno tema en la mesa Voces que me gritan debajo del agua, la nota le sube al canto sirena Más dando la pena, engancha la UCI, la .40 Tengo más problemas con las religiones, porque los menores no rezan Me tienen odio, mirando pa'l cielo Pero no eres santa, te bajas al infierno Ojo, lindo, pero peligroso Tienes miedo, Jesus, le cerro el cielo Tengo coste gastado de la coste, quiero frío en España bajo cero Es muy tarde para pisar la corte, somos sombra parejo del suelo Comprando en ahí, siempre me acuerdo de ella, es un amor odio condenado a perpetua La puerta del cielo como virus se le cierra, la puerta del cielo por pecado no está abierta Me siento una estrella pero todavía siento que no pego lo bueno tema en la mesa Voces que me gritan debajo del agua, la nota le sube al canto sirena Más dando la pena, engancha la UCI, la .40 Tenemos problemas con las religiones, porque los menores no rezan Más dando la pena, engancha la UCI Quédia en cambio! Mate de failina! Más dando la pena, engancha la UCI Gracias por ver el video.